hola a todos y bienvenidos a la buhardía de bm ya saben esa sección dentro de los tutoriales de bm informática donde les enseñamos otras cosas que hacer con nuestro ordenador o con nuestro smartphone que no sea lo que habitualmente hacemos a la hora de trabajar word excel access photoshop powerpoint illustrator ese tipo de cosas bien en esta sección ya hemos hecho algunos vídeos para crear infografías bastante chulas como les enseñé con design cap o con visme y hoy lo que he hecho es un ranking en un recopilatorio recopilado las páginas que me parecen mejores para hacer para hacer este tipo de infografías que a veces pues justo necesitamos para una vez y no sabemos de dónde sacarlo y lo bueno que tiene es eso que vamos a poder elegir entre varias opciones y adecuarse a nuestro trabajo hay muchas que serán libres otras que será libre una parte y luego si queremos seguir tienen suscripciones etcétera pero todo eso pues lo explico en el vídeo y como siempre les dejaré los enlaces para que puedan acceder a cada opción a cada página web los enlaces en la descripción del vídeo vamos a ver estas opciones de infografías bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien pues empezamos por una que igual es una que se llama canva y que en principio el precio es gratis pero luego si queremos agregar iconos plantillas usar fotos de alta calidad ya tiene un segundo coste pero en un primer momento pues igual nos puede servir para lo que necesitemos canva es conocida como una poderosa herramienta de edición de imágenes y con esta herramienta pues podemos crear variaciones de diseño atractivas para varios propósitos ya sea para redes sociales libros electrónicos presentaciones o lo que nos lleva a este vídeo que es crear infografías para esto podemos elegir una plantilla gratuita así como elementos en forma de imágenes que se podrían comprar o reemplazar con nuestras propias imágenes bien luego tenemos el design cap que es parecido al otro en el sentido del precio es gratis y luego tienen mejoras desde cinco creo que son cinco euros al mes o algo así nos ayuda a crear contenido en forma infográfico muy fácilmente una vez que lleguemos a la página de inicio de design cap podemos elegir entre una amplia variedad de plantillas prediseñadas o comenzar a diseñar desde cero utilizando un lienzo en blanco desde allí podemos personalizar nuestras infografías con una variedad de elementos incluidos iconos imágenes gráficos y texto la plataforma también la interfaz es muy intuitiva porque nos deja arrastrar y soltar lo que facilita la organización y el cambio de tamaño de los elementos según las necesidades de cada uno bien luego tenemos una que se llama bengate creo que se pronuncia así que la lo básico es gratis y luego tiene también otra serie de precios podemos crear una variedad de diseños atractivos para informes carteles contenido promocional y por supuesto infografías algunas de las funciones disponibles en esta función de infografía de bengate incluyen estadísticas texto informativo procesos comparaciones líneas de tiempo geografía gráficos y tutoriales esta es bastante completa por todas estas estadísticas que las otras no nos van a dar igual en un momento dado pues nos podrían interesar bien tenemos la una que se llama pick to chart a pick to chart o algo así similar bueno es algo así como pues como de dato a gráfico o algo así la base es grat el plan podemos empezar con un plan gratuito y luego también si necesitamos mayor o más cosas o ampliar lo que tenemos pues también tiene un plan de suscripción con pick to chart cualquiera puede crear fácilmente infografías y los usuarios pueden elegir entre una variedad de formatos de imágenes incluidos los tamaños tradicionales grandes y pequeños presentaciones pósteres y tamaño de informes además de la selección de plantillas disponibles los usuarios también pueden crear infografías a partir de plantillas básicas o en blanco después seleccionó la plantilla podemos arrastrar y soltar gráficos y elementos de texto en su plantilla bien el quinto es un conocido del canal que es visme también podemos empezar con el plan gratuito que puede ser más que suficiente y si no siempre pues podemos coger uno de pago ya saben que es una herramienta de diseño gráfico fácil de usar que nos permite crear infografías presentaciones informes y otros contenidos cuando inicia sesión en tu cuenta puedes ver los proyectos que has creado y para comenzar un nuevo proyecto tan simple como crear nuevo visme y seremos dirigidos a la página de edición al crear infografías visme ofrece una variedad de herramientas útiles incluida una función que permite a los usuarios agregar efectos de animación en objetos tiene una gran variedad de plantillas para elegir y variedad de formatos de imágenes incluidos tamaños grandes pequeños de presentación de póster y de referencia bien luego tenemos uno que se llama wipik este es su gran ventaja es que el precio es gratis y todas las funciones son totalmente libres son totalmente gratuitas es una gran herramienta para crear imágenes infográficas por para alguien sin habilidades de diseño podemos elegir entre una amplia gama de plantillas iconos e ilustraciones para crear diseños de aspecto profesional lo único que tenemos que hacer es una cuenta que es un correo electrónico y nos dará elegir entre varias categorías de diseño incluido gráficos de redes sociales carteles logotipos y más nos ofrece una interfaz fácil de usar que nos permite personalizar nuestros diseños con facilidad y para terminar tenemos una que se llama info gran bueno es info gr.a.m no se pronuncia info gran como todas es gratuito el básico y luego tenemos pues alguna opción de suscripción digamos que ésta tiene un mayor nivel de dificultad porque si deseamos presentar una herramienta relacionada con las estadísticas info gran es la herramienta adecuada permite colaboración y el intercambio de proyectos así como el acceso a análisis e información de datos en tiempo real es utilizado por empresas organizaciones de medios e individuos para comunicar información y datos complejos de una manera atractiva y accesible bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EVM informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de EVM informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y